No vayas a la luz No vayas a la luz Lucho no vayas a la luz No, no, no debo mirar atrás No debo mirar atrás Chao, chao, chao Ahora que en corriente Me imagino yo Como en corriente podría usar El panel de botoncito Para abrir la reja donde está el perrito Oh, seguramente ya está abierto Y el perrito te está esperando ¿Qué pasa? Tira el cubano Tira el cubano, no hay una caja Chupalo Chupalo Me mataste, chupalo Te barro, te barro No hay una cuerpa que no lo que hiciste La hueá es que hay que sacarse El escobillón para Uh, está todo iluminito Cuidado con el perro No es por nada Oh ¿Se abrió sola? No, no, no No, es una caja Ábrela Good day Good day Can you hear me? No 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 That No 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 me escuchan Ya Lucho Ya Si el coche te trae Oh escucha el perro Si saca la picota La picota Saca el pico Que wey perro Pégale Pégale No juegan No se ve mal Te mastico Saca la picota Perro Chontale Pégale 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 Ta 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 Ahora vengo con Dalis Tira la luchy Que tenía Brad Scarchus y yo tomaba el chivó Me tenés que a mi amigo No jodis Te hice una magia Te la hice el año de la tarde el gobierno de la tarde el baileado el baileado el gobierno la edad el bordeón el bordeón el bordeón el 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 Toma culiao, esta mas carne No le di la m perro Pero si es mia Pero si hay mucho mas carne Oye tu perro traguese la Pero matalo Lucho Con el martillo, el martillo nunca ha fallao Pégale de lado Lucho No es que el problema no son los instrumentos Es que es Maguiro Lucho El problema es que no tiene mano Perdón Juan Yo he matado a todos los otros No tiene mano hermano No el personaje no tiene mano De hecho lo maneja con la mente Pero es que no puedo ver el pan Juan Sigue sigue Eso sigue así Dale 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 Tranquilo tranquilo Si sigue What? No Pégale Tengo que entregarlearning ¿Te gusta Juan? ¿Te gusta? Di Conche tu madre Estamos aquí Nooo No po Ayúdenme, ayúdenme La puerta a la derecha es mamita Es que no, está a la izquierda Ya, ¿qué decís ahí? Está a la izquierda, es que la derecha Puta, pero tú dijiste la más cercana Y la más cercana es esa Dios, salva el lucho Dios, salva el lucho Bueno, ya Cuidado hay otro perro, a la izquierda ¿Qué pasa? ¿Por qué? Emplotar Pero, ¿por qué? Es que es la izquierda ¿Cómo tanto? Te va a llegar a un perro, te va a morder la pata Ay, Dios mío Que era cojo Hacen un bait y prenden la hueá Y te escondí Fue un plan mejor Haz el imperio Se va a morir Tengo un plan mejor Solo es de la carne en los ojos ahora Y se muere Pero como que no siguió el plan El tipo Vaya Póngalo con la escoba Póngalo con la escoba Estos perros Queda pero no con la escoba Pero si se me da guía Pero por que no lo matais como el otro Por que inventais tu plan en culiao Que nunca funciona Por que insistís con eso Ven para acá perro la concha Pero tía hace los ojos de culiao Por que entras ante el otro Por que el macho anda ahí Vaya Vaya Cuidado que se va a volver Cuidado que se va a volver a chutar De acá en la espalda Me entiado Pero mandalo ya, ya, punto en serio Pero no, ya, que vamos a callar para que se concentre No, no, no No, no, no Esto lo tengo que hacer así Buen No Que te estoy diciendo todo esto rato Buen Para ese caso Yo quería hacer esto, Buen Mira, quería hacer esto, mira Que sale ahí, sale Quería hacer esto, mira Eso quería hacer esto No, mentira, tiraste una carne Después tiraste otra carne más En fin Continuemos, por favor Ah, mueve la cajita Mueve la cajita 2 FPS por segundo Ay, ay, ay Loco, cualquier delito Uy, 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 salió la puerta Uy ¿A dónde? ¿La de allá? No veo ni una puerta ¿Cachaste o no? No ¿Viste algo? Sí ¿Diego, viste algo? No ¿Qué viste? Mira si se abrió un poquito Sí, claro Mira si se abrió Vi que el Luchito Vi que el Luchito tiró Y yo saca esto Tiró una de esas cuestiones Y quedó parar Ah, pues bueno No, pero no sé, quedó parar Ya, por tu memoria, Esteban Pero si te dije Mira No, espérate Que tengo la memoria súper desordenada Ya 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 Ya, ahí Hay una excavación Y está El almacén El almacén Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Debería haber Debería haber una reja Mira, Michilite Donde mataste el perro Sí, hay una reja que está cerrada Con una tabla de madera, ¿no? No, te fijo ¿Qué es eso? ¿Otro más pita? Vengo a mí No sé, tengo mío Yo me devuelvo al principio ¿Puedo yo? Ve el mapa, ve el mapa, el mapa, 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 mapa No, si voy a... Ya, estoy aquí a la mitad, pues Aquí estamos, aquí está la habitación del perro Tú ves que tiene una tabla de madera Sí, se tiene una tabla de madera Oye, usted está bueno de ese monte Aaaah No, tenía que tirar un animal Ahhh 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 Ay, viejito Lleí se salió Vénige, 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 vénige. Vénige, vénige, vénige. Vénige, 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 un perro culiao, ave. V él parejo una padra como véne Vиз Ve los outrosionistas, ese día pasado y dos Sanders Hay sentias que toquen ¿No escuchaste la música culiao? Tenia que tirar un tubo de carbón Ya, un tubo de carbón No, si no, no te vuelve un genio, mira Te cojo Te cojo Viste, se quedó parado Pero no ahí, what the fuck no Tíralo Pero por qué hacer la vuelta de esto mi amigo Por qué el lujo La raza La raza ¡Corre! No, este palito está hecho con Nokia Yo creo que tenis que hacer lo que hiciste al principio Prenderlo y tirarlo al otro lado Este coche es un homogéneo Yo estaba por hacer lo mismo ¡Claro! No, si te he hecho el lucho yo lo iba a hacer pero lo prendí muy antes Y lo defiendo, ¿no? No, es que yo estoy viendo lo que está haciendo Después de miles de rayos Está pendiente Pero ahora tenis que encontrar un tubo bueno Pero yo creo que hay que agarrar aquí el tubo Pero igual no me hiciste caso con lo que te dije Que igual me dijiste No fuiste el mapa Soy el mapa Soy el mapa No te quedan remedios Soy el mapa ¿Dónde están? ¿Dónde está el mapa Te quedan con esos perros huevos Ah, ¿no está el mapa? ¡Perdad, perros, perros! ¡Perdad! ¡Perdad! Me perdiste huevos no esa música la idea el rey en el barrio para el perrito no te vayas se da una locura yo he tenido la tienda la tienda sal corriendo sal corriendo del momento ¡Mapasoyen! No, 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 no Me derreiste la vena de la frente Bueno, nos vemos, serviste